Mano. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, burger. Me agaché y ese güey hizo muaca. ¡No mandan! Chicos, no debí, no debí de hacerme dependiente de chat GPT. Pregunta de admisión. ¿Cuál de los dos es un monópolis? Tan solo pon mucha atención, mi lord. Número uno. Número dos. Piénsalo bien, piénsalo bien, banda. Piénsalo, pero piénsalo muy bien. La tres. La tres. La uno. Yo viendo cómo el doctor dice. Chat GPT, ¿cuántas dosis hay que inyectar? No. Con gorra pareces a este. A ver, aquí me parezco a con... Si es igualito. Hasta mañana. Si Dios quiere. Profe, chicos, buen día. Tendremos clases hot. Sí. 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 Hoy. Hoy, banda. Siempre espectador. Y gracias a Dios. No protege. Ay, babosa. Me asustas, burra. Mientras tanto, en el Discord del random, ¿en China le dicen muralla china o muralla de aquí? Esa detective es la pregunta correcta. Nadie irá en el sentido. Cuando estoy hablando con una mujer. Pero me controlan los bobos. Tufa, muchas gracias, ¿eh? Muchas grasas. Muchas grasas. ¡Un saludo a la grasa! ¡No, banda, po! ¡No, banda, no! Mientras tanto, en el Discord del random. Ja, 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 ja. Este no es un meme. Solo quiero desearte la buena noche. Y que mañana tengas un excelente día. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, banda! ¡Qué bonito! ¡Agua! ¡No, no! ¡No, mierda! Cuando le pedís a tu marido que te grabe para el jardín. Hola, chicos. Hoy les voy a enseñar una nueva canción. La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. La hormiguita se perdió, se perdió. ¡No, mierda! ¡No! En otra round, hicimos a policía. La gente bien noticiosa. Hola, David. ¿Puedes darle algún consejo a mi tío? Sí. Es boxeador y lleva 28 peleas seguidas ganando por knockout. Pero ahora lo quieren hacer pelear contra hombres. ¡No! ¡Te vas a la... Jovencita se tatuó la cara de su novio tras perdonar infidelidad para recuperar la relación. ¡Qué demonio! ¡Ayúdame, chavito! Dijeron arriba los pendejos y no dejo de subir. ¡No, mando! Mientras tanto, en el Discord del random. No importa si eres chileno, colombiano, mexicano, argentino, canadiense, japonés, peruano, brasileño, español o de donde quiera que sea. Si eres furry, eres parte de la... No, no, no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, chicos. Yo puedo asegurar que este contenido no está en mi disco urbana. No, no, no. ¡No! ¡Bam! Mientras tanto, en el Tok Tok. Si los humanos realmente tardaron 40.000 años en aprender a hablar, ¿cómo es que yo lo hice en 18 meses? ¡Que alguien me explique! Si te alcanzas a tocar el ombligo con la... No tienes que rogarle a nadie, mi rey. Me llega hasta el cuello. ¿Eso cuenta? Tiene que ser tuyo. Desde hoy no tomaré más. Pero tampoco menos. ¡Ay! ¡Ay, profe! Ni le encuentro el valor a mi vida. ¿Quiere que le encuentre el valor a la X? ¡No! ¡Por favor! ¡Hablemos serio! ¡Vamos! Creo que está hablando en serio. Yo persiguiendo a mi perro por toda la cuadra para que vuelva a casa mientras el muy baboso piensa que estoy jugando con él. Entré con una escuadra y le dije para tomarnos unas garras. Vamos a caballo en cuatro patas y luego los envíe para todos. Vámonos de pieza. Ella, ¡Qué inmaduro de hombre! Él, ¿y si aplico la segunda ley de Newton? Una random y la que soporte. Yo viendo si soporta mi puño a 200 kilómetros por hora. Mal día para llamarme así en Instagram. Agárrate, carro de lujo para hombres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vada, vada, vada! ¿En dónde se para este monstruo? ¿Dónde vas? ¿A dónde? Necesito uno de esos. Mientras tanto, en el Discord del random, ¿quién se apunta? Necesito seis güeyes para recrear la pijamada de Freddy Mercury. ¡No, vada, no! Puedo asegurar que mi comunidad no es así, vada, en el Discord. ¡No, no, no! ¡Qué rico! ¡Vámonos! A ver si sabéis para qué sirve este invento que tengo en la caja misteriosa. Pues muy atentos porque hoy lo voy a probar delante de todos vosotros. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Celagro! ¡Sí!